Para la autoridad responsable de la movilidad en el distrito de Buenaventura, la seguridad vial en estos momentos depende más de la responsabilidad y sentido de pertenencia de la comunidad, principalmente de los conductores de motocicletas, debido que esos tienen como deleite pasarse las normas de tránsito, entre ellas pasarse las señales de pare y demás. El alto índice de no captar la norma es de algunos señores conductores de motocicletas en no utilizar el casco, en no tener su documentación al día, transitar en contravía, no hacer los pares, no captar la semaforización. La semaforización, la poca que tenemos, no captan esa semaforización, porque estando el semáforo en rojo, miramos, uno va de civil y mira que se pasa en el semáforo en rojo, como si nada. Según estudios, estas causales son el motivo de alto índice de accidentalidad y de muertes en las vías en el puerto. No captar las normas, como el semáforo en rojo, nos da a entender que inmediatamente es un pase de la muerte. El semáforo en rojo y yo cruzármelo, teniendo claro que la vía aledaña tiene el sentido verde, esto ocasiona accidentes y son muy peligrosos que en el momento puede quitarnos la vida. Hoy es importante que la Secretaría de Tránsito y Transporte haya identificado esta triste realidad, pero es necesario que se peñisquen, que como responsables de mantener el orden y la seguridad en las vías, tomen medidas más agresivas, con el fin de poder hacerle peso a esta anticultura que se da por la falta de la ejecución de la norma con autoridad en el puerto.